A mi me gusta vivir la vida, si a mi me gusta Fumar un chico de cuida, a mi me gusta Vivir la vida, si a mi me gusta Marranearme la nariz, a mi me gusta Vivir la vida, si a mi me gusta Fumar un chico de cuida, a mi me gusta Vivir la vida, si a mi me gusta Marranearme la nariz A mi me gusta ponerme bien pinche loco Con mis carnales, ya sabes, pedo bien coco Andar en la ranfla por todos torreón Bien paletoso con la china, como no Pa' matar moros, un saludo bien chingón Con los ojos rojos pa' que foya el pinche blow Si el chato ladra, ponte al tiro cabrón Que son de la conecta, sonando bien chingón A mi me gusta, vivir la vida, si a mi me gusta Fumar un chico de cuida A mi me gusta, vivir la vida, si a mi me gusta Marranearme la nariz, a mi me gusta Vivir la vida si a mi me gusta Fumar un chingo de guita A mi me gusta Vivir la vida si a mi me gusta Marranearme la nariz A mi me gusta rimar en la libreta Fumarme un toque con la pinche conecta Rosa y Kika firma esa en la vestimenta Puro cholo, aztecas que representan Pura rima, locota y bien enferma Diguis tumbados a la vieja escuela Dime que esperas, dime que esperas Sube la de este yo que estos vatos traen la crema Para que aprendas, para que entiendas Esto es para reales, no para niños fucking leva A mi me gusta Vivir la vida si a mi me gusta Fumar un chingo de guita A mi me gusta Vivir la vida si a mi me gusta Marranearme la nariz A mi me gusta Vivir la vida si a mi me gusta Fumar un chingo de guita A mi me gusta Vivir la vida si a mi me gusta Marranearme la nariz Sácalo, envuélvelo y sobres, dale fuego A mí me gusta como suena entre cerros Entre barrios, en esquinas En varios estados tronando las bocinas Consumiendo medicina que entume mi cerebro Fumándome un pinche churro pa' que haga el contrafecto Tráete unas guamas pa' que baje este pedo Sácate canal y forjate otro leño A mí me gusta vivir la vida así A mí me gusta fumar un chico de cuida A mí me gusta vivir la vida así A mí me gusta marranearme la nariz A mí me gusta vivir la vida así A mí me gusta fumar un chico de cuida A mí me gusta vivir la vida así A mí me gusta marranearme la nariz Unos dejan nubes de humo Ya como son volados mis perros para el consumo Dijeron algunos a eso le llamo vida El cerebro despierto y la pinche nariz dormida Me gusta este ambiente y todo lo que circula Borrachos y locos y también las morritas chulas Y nos vamos de rol esta noche será desquite Salud pero hasta que me vomite A mí me gusta vivir la vida así A mí me gusta fumar un chico de cuida A mí me gusta vivir la vida así A mí me gusta marranearme la nariz A mí me gusta vivir la vida así A mí me gusta fumar un chico de cuida A mí me gusta vivir la vida así A mí me gusta marranearme la nariz A mí me gusta escuchar la buena mierda Desde los cerros hacemos la coneta Hasta torreón los que vengan se la fleta Ya que no quieran borracheras Nada en la cartera Sonando, rifando, guachate que este es mi estilo Mira digo lo que miro con mis homies así Vivo de lado a lado seguimos controlando Tráiganse esas guamas pa' seguirla cotorreando A mí me gusta vivir la vida así A mí me gusta fumar un chico de cuida A mí me gusta vivir la vida así A mí me gusta marranearme la nariz A mí me gusta vivir la vida así A mí me gusta fumar un chico de cuida A mí me gusta vivir la vida así A mí me gusta marranearme la nariz Si fumo, si bebo, a ti no te interesa Me dedico a lo mío, haciéndolo con destreza No vivo de la fiesta, tampoco de la calle Tengo que trabajar para sacar el jale Aquí nadie nos regala nada, tienes que chingarle El camino está muy duro, tienes que enfrentarte Aferrarte, demostrarte que las mañas son seguras Un toque de relax para que tu agarre oscura Que mando sativa, mi saliva te aniquila Prendida está la baixa, en el barrio se calcina Humo denso, ojos rojos en la cara Se te nota, prende de la vida Porque neta es mi corpa A mí me gusta, vivir la vida, sí A mí me gusta, fumar un chingo de cuida A mí me gusta, vivir la vida, sí A mí me gusta, marranearme la nariz A mí me gusta, vivir la vida, sí A mí me gusta, fumar un chingo de cuida A mí me gusta, vivir la vida, sí A mí me gusta, marranearme la nariz Gracias por ver el video.